Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes primero al domingo 7 de julio del año 2024 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, como ves ya están puestas las cartas y estuve grabando como 23 minutos antes de hacer la lectura del oráculo y estoy todavía un poco indeciso si meto la grabación porque sí fue relativamente larga y no quiero ser demasiado extenuante el asunto prácticamente lo que estaba diciendo con anterioridad y voy a tratar de resumirlo y ser un poco más breve he notado que el enfoque de mucha gente está mal en cuanto a en qué enfocan su atención y son muchos los ejemplos que di uno de ellos es por ejemplo de que me dicen oye pero es que fulano dijo tal o se escribió tal cosa cerca de tal cosa yo he aprendido a través del tiempo a saber valorar a qué le doy importancia a qué le dejo de dar importancia y creo que esto es muy importante por un lado por otro lado también el dejar realmente el pasado en el pasado y disfrutar el presente ¿a qué me refiero? desde el punto de vista tecnológico dando una alegoría hay mucha gente que hace el comentario de uy antes cuando la fotografía era muy diferente y era mucho mejor porque tenías contacto con el papel toda la circunstancia de revelar la película etc yo creo que cada tiempo y cada proceso tiene sus ventajas y desventajas y eso es a lo que me refiero al enfoque si había ciertas cámaras fotográficas que se pueden hacer cosas extraordinarias que hoy en día es un poquito difícil hacerlas a través del sistema digital pero hay cosas que se pueden hacer con el sistema digital que no se podían hacer anteriormente con las cámaras y con el equipo anterior y yo creo que esa es la importancia en la vida en general el saber adaptarte a la circunstancia y sacar el mayor jugo el mayor provecho de lo positivo de lo que hay en este momento y creo que esa es como una de las mayores lecciones de vida que he tenido yo hoy en día agradezco que haya esta era digital donde puedo sacar miles de fotografías y ir descartando las que no me agradan no tengo que estarme esperando no sé cuánto una semana o el tiempo que era antes necesario para que revelaran la película que a veces y de hecho era sumamente caro el sacar fotografías a comparación de hoy en día por lo mismo porque comprabas rollos de 24 o 36 exposiciones y comprabas 10 rollos y sacabas qué sé yo 360 fotografías de las cuales realmente 15 eran así como que bueno esta es la que no está tan mal y ahora me refiero no fotografías de pasatiempo y de pasártela en la familia sino de hacer este qué sé yo un producto publicitario o realmente una alta calidad en cuanto a la fotografía y esto lo sé por experiencia cuando hice mi demo tape cuando estaba intentando ingresar a las filas de la cantada de ser cantante pop y bueno me gasté un dineral en contratar a un fotógrafo en que sacarán las fotos en esperar en revelar y de ahí pues cuáles son las que decidimos tomar pues estas no sé 10 fotografías o 5 las que fueran y de esas hacer la impresión de digo ya no me acuerdo de las medidas pero creo que era 6 por 8 pulgadas y o sea había diferentes tamaños etcétera y digo sí gocé mucho ese proceso en su momento pero hoy en día bueno pues es mucho me facilita muchísimo más una cámara digital el asunto en el momento ya puedo ver si salió bien no salió bien la tengo que volver a tomar está mal aquí la sombra aquí está bien en la luz y eso es a lo que me refiero el sacar ventaja de hay mucha crítica en cuanto a es que antes esto era mejor o haya una cierta nostalgia hacia lo de antes concuerdo en que ciertas cosas como un libro por ejemplo pues yo sí disfruto el papel de un libro y el libro como tal mucho más que un libro electrónico aunque viendo las cosas desde el punto de vista positivo en el libro electrónico como tiene una contraluz el contraste de las letras es mucho mayor puedo agrandar las letras si ya no las puedo leer etcétera entonces a lo que quiero llegar es eso vele el lado positivo a las cosas deja de escuchar tanta basura tantas cosas tantas opiniones tanta basura es que es realmente una basura energética la que hay fuera por un lado y por otro lado trata de ser objetiva objetivo al igual y no tener juicios ni prejuicios y antes de abrir la boca y externar tu opinión o hacer cualquier cosa piénsatelo varias veces realmente es necesario hacer esto realmente es importante hacerlo realmente contribuye a la humanidad y esta es la finalidad a la que quiero llegar en que estamos haciendo pregúntate que estoy yo haciendo para contribuir para que este mundo sea un mundo mejor pregúntatelo varias veces al día como puedo contribuir a que este mundo sea mejor y lo puedes hacer desde pequeños detalles y gestos de amabilidad hacia los demás hacia nosotros mismos hasta cosas pues más profundas o más importantes este pero si quería hacer este comentario hay tanto ruido tanta basura tanta contaminación y realmente a veces es difícil filtrar toda esta información que recibimos y no por ello condeno a las redes sociales o al celular yo disfruto el tener un celular el poder comunicarme rapidísimo a través de whatsapp o de una llamada telefónica de poder resolver cosas de una manera ágil de tener la posibilidad de alcanzar a miles y millones de usuarios y dentro de ellos a potenciales coleccionistas de arte galerías y demás pero igual por ese consumismo rápido en automático tenemos unos ciertos filtros y pues yo cuando veo pues si no me interesa bye sigo al siguiente no me interesa no me interesa hasta que paro en uno ah esto si me interesa porque pues ya sabré no tal vez es un cómico que me hace reír mucho una obra de arte que se me hace muy interesante o que me llamó la atención por algo este y así digamos también la ventaja es que tenemos una era hoy en día de comunicación y de información que puede ser sumamente útil pero es importante saber de dónde sacas la información a mí me encanta ver documentales porque aprendo muchísimo acerca de ellos o a través de ellos sea de temas que desconozco ahorita por ejemplo estaba viendo algunos documentales acerca de países que desconozco realmente desconozco su historia hace un poquito acerca de ellos pero no totalmente bien y no youtube hoy en día puedes entrar a estos documentales cortos de 15 20 minutos que te platican acerca de ese país en mi caso fue Suecia por ejemplo y Nueva Zelanda y casualmente Suecia es el país que mayor índice de no sé cómo se denomina de valores humanos digamos tiene donde hay la mayor paz la menor delincuencia el mayor beneficio de vida pero también pues por lo mismo la tasa de impuestos es sumamente alta es del 50% en promedio o más y resulta que en Nueva Zelanda es algo similar entonces bueno yo me informo como me cuesta mucho trabajo la lectura yo en mi caso pues me la paso viendo documentales como idiota y también de naturaleza y de diferentes pues temas o tópicos que me son interesantes biográficos de personas este cómo vivieron y qué es lo que hicieron y de qué manera lo hicieron y etc porque me es interesante entonces todo es lo mismo y realmente estamos aquí para dejar un legado pero un legado de un mundo mejor y cada quien desde su fin no importa si tienes un qué sé yo gran conocimiento acerca de la espiritualidad o no de eso se trata en realidad la espiritualidad y me refiero a espiritualidad para no usar la terminología religión que en realidad debería ser lo mismo pero no lo es por la institución misma o por el ser humano que ha cambiado el el o los mensajes originales pero quiero volver al no hagas hincapié en cosas de es que yo leí es que yo es que dijeron todo este ruido que ya lo tenemos desde la pandemia desde el año 2020 cuántas teorías hubo de ay esto sirve y esto no sirve y esto es verdad y esto es fake news entonces si tómate la molestia de checar realmente la fuente de donde estás tomando la información y ve más allá de estoy viendo que los medios de comunicación masivos de occidente ya están bastante contaminados en el sentido de que hay muchos intereses de por medio de los que son los dueños de los periódicos o de las televisivas o de medios de comunicación que fuera y todos tienen un tinte político ya bastante claro y poco neutral estoy viendo a Yacira como medio de comunicación televisivo de noticias y noto que tienen mucho mejor enfoque de como eran anteriormente las noticias en occidente es un punto de vista crítico es un punto de vista objetivo y dan ambos lados de la moneda y dejan que el que está observando o viendo las noticias sea el que se forma ahí una opinión entonces si se ha vuelto una era por la misma facilidad de comunicación de que pues cada quien pone ahí su vómito mental este que nada más contamina y suena tal vez muy rígido lo que estoy diciendo pero francamente lo veo de esa manera pero bueno nada más quería hacer ese comentario porque esto te va a dar una calidad de vida extraordinaria el formato de tu propia opinión acerca de las cosas y no todo el mundo quiere saber lo que opinamos entonces manténlo para ti y así te preguntan pues ya puedes exteriorizar lo que opinas pero si es importante el saber filtrar toda esta información catalogarla y descartarla si es que no nos sirve ok bueno lo mismo vale con este canal hay gente que pues me ha criticado que ha dicho no me sirve no me gusta no bueno pues tenese libre albedrío de no verlo de suscribirte o si te gusta o te encanta pues de quedarte suscrita o suscribirte no y bueno tenemos que aprender todos como una humanidad a ser más empáticos a ser más objetivos y de hacer de este mundo un mundo mejor vuelvo a lo mismo pregúntate que estoy haciendo para contribuir positivamente en este mundo y pregúntatelo varias veces al día y por varios días o varias semanas porque eso es a lo que venimos hacer de este mundo un mundo mejor cada quien desde su trinche ok bueno vamos a comenzar ahora si con la y miren que ya le bajé a 15 minutos hace rato eran 23 vamos a comenzar con la lectura de esta semana del primero al 7 de julio la virgen nos quiere dejar saber lo siguiente mother miren me llama la atención la anterior fue father entonces ahora es la contraria es la energía femenina y dice I open my heart to my mother's humanness and her divinidad abro mi corazón a la humanidad y a la divinidad de mi madre entonces bueno nos están pidiendo trabajar con la energía materna o femenina o combinada de las dos y esto que significa bueno que representa una madre para ti normalmente es un ser cariñoso que abraza de manera amorosa que protege de manera amorosa que tiene una cierta experiencia de vida o relaciones humanas digamos que les facilita más interactuar con las demás personas que es empática vamos a ver nada más las cosas positivas por favor entonces bueno todo esto de esta energía nos pide manejarla el universo para esta semana entonces comencemos para el día lunes y martes la carta dice escribe bueno como saben para mi debería decir crea y dice arcángel metatrón escribe pinta dibuja crea sin prejuicios ni juicios plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario en mi caso que bueno he aprendido a que se me facilita mucho la pintura o la escritura también irónicamente pues es lo que me está pidiendo el universo que me enfoque en eso que me enfoque en mi trabajo al fin y al cabo y así lo haré pero esto se puede transferir a cualquier persona una ama de casa que no trabaja entre comillas oficialmente y se la pasa en casa trabajando limpiando cocinando organizando y demás también contribuye a su manera cada quien tiene su sazón al estar cocinando cada quien le mete de su cosecha y hay personas a las que les sale extraordinariamente bien y otras que pues no tanto ¿no? pero todos tenemos la habilidad de hacerlo y lo que se trata es mejorar y superándonos ¿no? y dejar huella sin estar conscientes de ello sino simplemente dar lo mejor de nosotros todos los días de una manera consciente y manifestar las cosas positivas seguimos el miércoles y el jueves dice ave fénix es el renacer arcángel asrael dice como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación ayúdame asrael a ser mi mejor versión a ser una mejor versión de mí misma de mí mismo me reinvento bueno ya ven nada equivocado seguimos viernes sábado y domingo la carta dice aprendizaje que tiene mucha lógica va dentro del paquete arcángel jeremiel ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación una vez que lo haya hecho agradezco y suelto con amor gracias amén bueno cuando sale esta carta del aprendizaje mucha gente de repente tiene algún temor de oh va a pasar algo difícil y tengo que aprender y tengo que sufrir y pues no el universo es amoroso el universo nos quiere y nos apoya y pues lo importante es aprender aprender de la situación aprender de la historia aprender de nuestros errores de nuestros aciertos de nuestras relaciones no dejamos de aprender y la cuestión es nada más que uno esté dispuesto a aprender dispuesto a observar con detenimiento hacer las cosas con pasión con amor con entusiasmo muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplan años la carta dice naturaleza que también ha salido muy seguido esta carta nos piden tener contacto con la naturaleza la madre naturaleza con nuestra propia naturaleza el enfocarnos estar pues si en el momento presente donde quiera que te encuentres te deseo una muy bella semana estoy seguro que así lo será crea tu mundo bello da siempre lo mejor de ti sea amable este mundo se puede cambiar con pequeños detalles poco a poco para hacerlo un lugar mejor hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!